ok vamos el cambio de tema señores causa sorpresa las declaraciones del diputado del prm elia vice que confiesan que se está cediendo la soberanía nacional dominicana a la onu a cambio de préstamos y dádima y la situación es grave e inclusive que bloquean a medios de comunicación miren algo muy importante viniendo esta palabra de un diputado de la nación y de un diputado del partido en el gobierno señores esto se lo está llevando el diablo en este país obviamente no van a dar el tiro de gracia y no sabemos quién coño que no va a dar a nosotros el tiro de gracia entonces dice mariluz rodríguez nuestra bandera dice dios patria y libertad debemos de respetar al presidente lo primero que el presidente tiene que respetar respetando a nosotros como pueblo respetar la constitución que el 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 juro defenderla eso es lo que tiene que hacer luisa binader porque lo que la declaración es que acaba de dar un diputado de su partido que no fue un diputado de 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 del plb desde que se podía decir a estos son cosas de distracciones políticas no es un diputado nacional del partido de gobierno el prm que tuvo el valor y yo soy de otro partido pero yo tengo que aplaudir las cosas bien hechas lo que acaba de porque obviamente a él ya ha tenido pan de desaforros en su vida como de sacarle una pistola celebrada mira que ando con cualquier estoy y eso también todos los medios pero esta información esta información de defensa de la patria valientemente obviamente no tiene cávida en la prensa nacional todo es un silencio porque no lo está diciendo un bombero de 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 pedro bran lo está diciendo un diputado nacional del prm que lo acaba de decir bien claro y responsablemente el diputado del prm elía bay con bien y confiesa que se está cediendo a la soberanía nacional dominicana a la onu a cambio de préstamo y dadivas señores cuño que más quiere ver el pueblo dominicano que es más lo que quiere ver el pueblo dominicano cuando no monten en barco y nos saquen de aquella patada de nuestro país eso es lo que ustedes quieren ver como como dominicano para abrir la boca y salir a defender la patria como usted tiene que defender por eso yo digo yo no estoy en competencia con ningún patriota ningún nacionalista de la república dominicana mis hechos están ahí todo yo no estoy esperando el llamado final a ver de verdad tiene sólo verdadera nacionalista y patriota de la república dominicana lo que se nos va a importar lo que se nos va a importar porque este pueblo este país necesita antes de hacer 32 horas de conmoción nacional de que nos quitemos la máxima careta todo el pueblo dominicano se quita la maldita careta y diga espérate coño que yo estaba haciendo porque está bien tú le puede hacer fiel a la pareja pero llega un llega un momento que dice coño por espera tela es la madre de mis hijos o el padre de mis hijos tengo que coste esto es tu patria esto es tu república dominicana esto es tu país en ningún país del mundo tú vas a vivir mejor que éste ni con cuarto en la mano ni que te lleve todos los millones que te hagan robarlo aquí lo han cambiado en diferentes monedas de más valor que la venga de propio peso dominicano que no vivirá feliz en un país como se vive en el tuyo república dominicana y entonces cuando escuchamos que un diputado del partido del gobierno hace este tipo de declaración inmaculada que vamos a hacer bueno yo lo felicito que él tuvo el valor para hacerlo ahora lo que ellos proceden a callarlo a él con diferentes cosas porque ellos tienen eso yo lo que espero que él pudiera tener la valentía para pasarse de este lado del nacionalismo sólo que yo espero que a varia gente se para para que exactamente para seguir la lucha al pueblo y ahora yo quiero que mis amigos ahora yo sólo sólo porque esto yo sólo voy a mandar a todos mis amigos del programa que mis amigos mis queridos compañeros y colegas que tienen años diciéndome que yo soy una loca que yo soy una exagerada yo soy lo que te quiero decir que hay que estar loco para hacer lo que tú y yo y carmen hacemos en este país no lo que le quiero decir es que yo vean que lo que yo le vengo diciendo hace 10 años sólo está confirmando un diputado que está ahí adentro porque quizá a mí no me dan el crédito no se me cree no tengo credibilidad pero lo está diciendo un diputado que está adentro entonces yo espero que escuchen ahora una vez en el 2000 en el 2018 yo le dije a mi hermana tú te crees que es verdad que todos esos préstamos que están dando y toda esa vaina tú te crees que sólo comprometiendo la soberanía la república dominicana porque según ellos dicen nosotros entonces como nosotros tenemos tanto creo que están locas iguales yo óyeme esos préstamos son por impuestos por poder y para tener malditos hay muchos expedientes abiertos de ellos ellos lo saben hay muchos expedientes abiertos y para entidad están cogiendo el dinero entonces nosotros tenemos que seguir peleando y sé qué bueno que este diputado dio el frente y como bien lo dice inmaculada que se una al pueblo que seguro a nosotros y que de verdad demuestra que nacional está un partido y de que a él le molestaría que su patria se pierda nosotros te recomendamos venir de este lado para ver si es verdad que tú es realismo de verdad todo que animo de verdad o es nada más por bla 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 si y si lo hago llegamos yo lo tengo aquí yo soy etiqueto ahora mismo en el programa yo soy etiqueto que se mueve para este lado de los políticos que se mueven para este lado le va a ir bien yo conozco al desayuno y yo lo conozco sé que es una persona que tiene los pies sobre la tierra entiende porque yo lo he visto últimamente tirando unos tweets que obviamente están él no está con mucha vagabondería que se está haciendo en el gobierno de la república dominicana aunque él sea parte del gobierno de la república dominicana no sé que no sé que él se trae con esto obviamente tú sabes que nosotros somos dominicanos y sabemos cómo cómo se manejan las cosas pero creo que si todos los dominicos y todos los diputados de la república dominicana pensarán de la manera que él piensa verdaderamente eso es lo que necesita el pueblo en este momento que nuestros políticos no importa que de cualquier bandería política que sea estemos unidos estemos unidos pero sin el maldito ego sin el maldito ego un ejemplo de que a no 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 aquí la patria la patria lo que pasa es que aquí en este país cualquiera en estos momentos se coge aquí hay gente político que no tienen carisma ninguna ok no tienen política no tienen carisma ninguna pero si tiene mucho cuarto tiene mucho dinero y también en un buen mercadeo político al dominicano le gusta que le hablen mentiras al dominicano le gusta que les refieren en una mentira muchas veces muchas veces y de una vez por todas se van a apoyar ese tipo de político al vapor patriota al vapor que lo único que tiene el dinero no tiene amor por esta patria porque todo el que todo aquí que ha tenido amor por su patria hace lo que inmaculada siempre ha hecho salía a defender de la patria no importa no importa el escenario que sea y ella tiene y ella tiene familia y ella tiene hijo que ha salido de su casa y quién sabe si pueda regresar los no pero e inmaculada no se está ella sabe bien que lo que yo le estoy diciendo ahora mismo que aquí hay gente que le es más fácil invertir 50 30 millones en movilización entre comillas de que patriotas porque ok hubiera un ejemplo nosotros fuimos a la embajada americana inmaculada yo creo que fue también con nosotros aquella vea a la embajada americana a protestar para que se respete la soberanía de la república dominicana pues yo no he visto ningún yo no he visto ningún partido político diciéndole al pueblo vamos a llegar allí a la embajada americana recordarle que nosotros somos un país libre y soberano yo soy ciudadano americano y yo fui yo fui a la embajada americana y le dije a la república americana hay que respetar de su soberanía somos un país libre y libre y soberano y lo que hizo esa señora de venir aquí a querernos dar una orden eso es eso es una frescura pero yo no veo a nadie entonces un ejemplo yo vi el grupo nacionalista todavía hablándome a mí de que que vamos para afuera no cambien cambien el chucho dice no no pasó vamos para la embajada americana y a montar ya una protesta para que ellos vean que aquí hay un país dispuesto a defender la república dominicana a los manisola no está loco pero aquí van a ir por la luz de la bica y si los dos manisola no es un radical manisolado yo soy una tremenda yo soy una tremenda no 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 yo soy yo soy un extremista yo soy todo lo que quiera lo único que lo que yo estoy seguro que en inmaculada no han visto la dos minutos iguales de santiago ni de francia esteve ni carmen meléndez somos traidores de la patria yo no soy un traidor de la patria yo moriré yo moriré peor a lo mejor que juan pablo duarte en la miseria pero con dignidad porque a mi edad a mi edad no es verdad que yo voy a cambiar mi discurso nacionalista porque la patria necesita de todos nosotros en este momento de todos de todo y se lo repito como se lo ha repetido tres veces en esta noche yo no estoy en competencia con ningún nacionalista a mí que que me saquen de eso yo no estoy en competencia ahora estoy listo estoy listo para cuando se necesita defender la patria yo no yo no quiero ver gente en con días porque nosotros vamos a salir a defender la patria y te vamos a tocar tu puerta y si tú no viene con nosotros a defender la patria nosotros lo que vamos a hacer te vamos a tratar como un traidor de la patria para que lo sepa para que llene título en los periódicos que los radicales ya dijeron basta ya del desorden que hay en la república dominicana dice juan pérez este gobierno lo vendió como polio por pendejo que somos los dominicanos a mí me puedo decir una sola cosa menos traidora yo le quiero contestar una señora que escribió ahorita y dijo que vociferando la cosa al presidente no vamos a resolver nada que nuestro escudo dice dio patria y libertad y que dios tiene que ser el centro de la lucha de nosotros perfecto se lo compro le voy a explicar primero algo en frente de una traición y de un engaño como se le está haciendo al pueblo dominicano cuando estamos hasta no están mandando un genocidio yo no puedo guardar las formas y no voy a respetar porque él no nos respeta a nosotros un que es un presidente de la república yo lo voy a explicar lo que es un presidente de la república es el primer ciudadano al cual los demás ciudadanos le dimos el honor de que gobierne cuando usted es presidente de un país a usted se le dio el honor se le distinguió sobre los otros ciudadanos para que usted sea el primer ciudadano por eso la placa es número uno entonces usted primer ciudadano debe de con humildad y gallardía representar a sus otros conciudadanos entonces señora yo tengo para decirle que el rey david de la biblia es al que se le atribuyen más salmos y más alabanza para el señor pero fue uno de los reyes más fieros que tuvo ir a él y defendía ir a él y en aquella época no se defendía con poesía en la poesía al señor aquella época se peleaba cuerpo a cuerpo que a usted ganarle al contrario que le tenía que arrancar la cabeza literal y él creía en dios y el linaje de jesucristo dijo vino del señor david es decir que no podemos utilizar el chantaje religioso ni sentimental a la hora de defender la patria es la parte se siente con sangre tengo para decirlo a todos ustedes las patrias las patrias todas se defienden con sangre cuando se ocupa un territorio se desocupa con guerra cuando estamos enamorados hacemos poesía y nos damos besitos pero cuando estamos en guerra nos tiramos tiros y nos damos machetazos y hay que rogarle a dios que el machete mío está bien afilado y que la ametralladora mía tenga buenos tiros entonces ahora yo voy a decir algo al señor luis abinader corona que es un irrespetuoso de la de los dominicanos yo no tengo por qué respetar ahora exactamente iba a decir yo respeto a quien respeto se merece honor a quien honor de se merece este señor para mí no es nadie no vale nada no es yo no tengo por qué respetarlo porque él es mi empleado yo lo elegí a él él me lleva a mí las riendas de lo que yo le puse en sus manos él es mi empleado yo no tengo por qué respetar yo lo respetaría se fuera un empleado bueno pero como un empleado malo lo que haces sabe que sacarlo votarlo despedirlo y hacerle lo que haya que hacer es un país que se respete hace rato que se ha hecho un lío bueno vamos a cambiar ya de tema en la noche de hoy no 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 Gracias.